En este momento bajan los pasajeros que vivieron casi dos minutos de temor, de miedo de que se han impactado con alguna bala por parte de los delincuentes que hace unos 25 minutos asaltaron este bus que viene justamente del Cantón Milagro y estamos ya en el terminal de Guayaquil. En Norte 24 estamos en la cooperativa, creo que es Expreso Milagro, estamos justamente entrando al terminal de Guayaquil. Hace unos 20 minutos delincuentes, tres delincuentes entran como pasajeros, avanzan hasta el fondo y bueno, aquí estoy con un pasajero que fue la primera víctima del asalto. Exactamente, ¿qué fue lo que se le llevaron? Mi teléfono y mi billetera con todas mis tarjetas y el dinero en efectivo que traía. Exactamente, ¿te metieron la mano o tú se lo entregaste? ¿Cómo fue? El teléfono lo entregué porque ellos me lo vieron, en cambio la billetera ellos me lo pidieron y sacaron un arma, al momento de pedirme la billetera me sacan un arma de fuego, entonces no tuve otra opción que dársela. ¿Te resististe a entregar tus prendas, tus documentos? Claro, mi billetera, porque era el único efectivo que traía para regresar a casa, ahora no tengo cómo regresar. ¿Y dónde vives? En Milagro. ¿Y justamente vienes a Guayaquil hacia dónde? Aquí al lado del aeropuerto, al centro de convenciones que tengo, iba a venir un comediante, entonces ahora no sé, no tengo, tenía plata en la tarjeta, tenía plata en efectivo, pero ya ni de alcajero puede ir porque se llevaron todos, todos, todos. Y a todos, a todos nos cogieron. ¿Y el boleto también? El boleto estaba en el teléfono. ¿Y hablaste con el chofer que te dijo? No, no me dijo nada, que ellos también la habían robado y que no me podían devolver el dinero porque me pensaba quedar en Durán para regresarme a Milagro porque ya quedaba acá en Guayaquil, entonces me dijo que no. ¿El asalto fue pasando el peaje, no? La verdad que no, no conozco. ¿Se me acató? Sí, no. Sí, se me robaron. Estaba en clases virtuales y pues ellos llegaron y me apuntaron con un arma y se me llevaron el teléfono. ¿Solo el teléfono? Sí, porque logré la mochila, logré meterla debajo del asiento y se me llevaron. ¿Lo hicieron con insulto, con violencia o...? Sí, me apuntaron con el revólver, sí, con el arma. Bien, seguimos conversando con los pasajeros que estaban aquí un poco asustados también, producto del asalto. Señorita, buenas noches. ¿Ustedes también enfrentaron a los delincuentes hace un momento? Buenas noches. ¿Qué se les llevaron, señorita? Buenas noches. En primer lugar, no sé por qué el señor conductor permite subir gente en la carretera y todo eso. A mí se me llevaron un celular, un iPhone, a ella se le llevaron un celular, un reloj inteligente y a la compañera de allá, incluso hasta las manos, ya no se le llevaron el teléfono también a la chica. ¿Las maletas antes no se le llevaron? A mí me revisaron la maleta, me dijeron así, sí, a ella le quitaron la maleta, todo eso. ¿Le revisaron? Le revisaron. ¿Le insulto y con todo? Con todo. ¿Qué le dice al presidente de la cooperativa de este bus? Que, por favor, que no permito, o sea, si ya a gente subir así en las noches, así, porque en sí nos afecta a todos, porque perdemos nuestras cosas, pertenencias, todo eso, y uno se le baja hasta la presión, por último, se le hace lo mismo. Señorita, buenas noches. ¿Qué se le llevó? ¿Algún mensaje para el presidente de la cooperativa de Preso Milagro? ¿Qué él tiene que decirle? Que no cojan gente en el carretero, señor. Claro, no. Vamos a conversar rápidamente con él, señor. Ustedes que no controlaron, no se le dieron cuenta de quienes subieron a este bus. ¿Qué pasó? Ahí está el conductor, ¿no? Ahí está el conductor, ¿no? Sí, pero no hay directrices para no coger gente en la carretera. Bueno, sí, nosotros tenemos el servicio directo ya por ustedes hace la tarde de regreso. Ya. Hay uno de los que ya no se iba a imaginar que pronto, ya cuando estuvieron acá arriba, le vuelvo y repito, ya nos dimos cuenta que se le vio la actitud sospechosa. Bueno, para facilitar la información de las cámaras a la policía para que de alguna forma... ¿Cuál es el mecanismo de parte cuando hay un asalto y está registrada la cámara? Aquí todo está registrada la cámara, ya hay evidencia, ya lo que es la cooperativa, ya revisa, y ellos proceden a tomar medidas ya. ¿Y la cooperativa es? Ejecutiva Express. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.